Buenas noches Buenas noches, buenas noches Yo vengo a explicar el origen de la música Está muy confuso eso en principio En principio era un cuerno No es que sea una palabrota, no es Era un cuerno y entonces entre las tribus hacía uno Y ahí era lo de la música Los cuernos los llevaban las mujeres O sea, los hombres ponían los cuernos a las mujeres En una especie de cestas que llevaban la parte del suelo Luego Gregorio, vamos, el señor Gregorio Inventó los cantos gregorianos Un fraile muy pequeñito, que era mucho más bajito que yo Tenía un mote, que llamaba el motete Y ahí viene lo del motete Luego estaba este ruso que siempre estaba constipado Era Rimsky-Gorsakov Verdi Esa es la canción célebre de Verdi Ojos verdes Serrano, que ya sabe Esquina Velázquez Luego una canción sobre los postres Que están haciendo ahora Creo que se está haciendo manzanero Para manzanita Un pez de compota La canción del olvido Eso, por favor El autor de la canción del olvido ¿Cómo se me puede haber olvidado? Luego un pariente de Chicho Que era ruso Que era Chikosky Para los íntimos Chichikosky Bueno, si ha habido algún error en esto que he dicho Que pueda haberlo, ¿no? Vamos, yo de verdad Orina culpa ¿Cómo? No, digo Mea culpa Tengo esto que es Esto, esto sí es Bien ¿Y eso qué? ¿Esto, eh? Sí No sé qué es Y ahora quiero cantar un motete corto O sea, un motetillo Corto para que no se haya Es que con estos dos aquí me da un poco de violencia Porque ahora todos Tenemos que votar Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!